bienvenidos al podcast del mundo tatacai anécdotas historias de la lucha libre invitados experiencias y opiniones contadas o narradas por un ex luchador yo soy solar y les deseo muchísimo éxito en esta nueva etapa hola larga vida para la lucha libre americana un abrazo para todos ustedes mando un saludo cordial a todos mis compañeros sintoniza en apple podcast google podcast spotify breaker pocket podcast radio public keep tuning los saludos desde el médico amigo gracias bye y bueno señores señores sean todos bienvenidos al mundo tatacai el mundo de la lucha libre y hoy pues estamos muy contentos por tener el primer programa de el 2021 como ya pudieron ver pues tenemos un gran gran invitado una persona que muchos de nosotros conocemos desde hace años en especial porque es una persona que dio mucho a este deporte tenemos un gran gran invitado un tijuanense en toda la extensión de la palabra pero definitivamente fue muy muy valorado en muchas muchas plazas incluyendo ciudad juárez chihuahua pero también esperando que hayan tenido una muy buena navidad y un feliz año nuevo que hayan disfrutado al lado de sus seres queridos los que tuvieron la oportunidad de juntarse con seres queridos pues bien los que no ya habrá tiempo para juntarse así que pues esperamos que se le hayan pasado bien se le hayan pasado a gusto y simplemente les damos esta gran bienvenida para el primer programa del 2021 así que tenemos un muy buen programa una muy buena plática con esta persona muy especial para el deporte así que esperemos que les guste bienvenidos a toda la gente que nos escucha por primera vez un gran gusto que estén aquí esperemos que todo el contenido que hacemos para ustedes pues sea de su grado para las personas que ya no escuchan desde hace mucho muchas gracias por siempre estar en sin contenido así que sin más preámbulo comenzamos si eres coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito esta es tu oportunidad todo de lucha puntocom todo de lucha puntocom este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito máscaras playeras sudaderas monos de peluche juguetes asas y mucho más todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo una gran colección de luchadores como hijo de fishman canek jr hijo de octagon huracán ramírez jr máscara sagrada 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 y emperador azteca galeno del mal bandido ciclón ramírez jr hija de gatúbela hijo de doctor wagner jr alas de oro alas de plata halcón negro jr fuerza guerrera nueva generación y muchos más envíos nacionales e internacionales colecciona ya todo de lucha puntocom todo de lucha puntocom y y bueno señoras señoras como lo mencionamos anteriormente estamos muy contentos de tener un gran invitado una persona que definitivamente cambió ciertos digamos costumbres en la lucha libre y que gracias a eso pues se pudo ver más en este bello deporte no una persona tijuanense 100% de aunque como ya nos lo va a contar la primera vez que ve lucha libre que tiene contacto con lucha libre pues fue en guadalajara una persona que dio mucho en este deporte desafortunadamente pierde su máscara pero pierde su máscara con un grande como él lo es como lo fue fishman pero creció más como persona y lo pongo con letras mayúsculas una persona que dio todo en este deporte estas son las personas que recordamos con mucho cariño son las personas que siempre siempre vamos a estar al pendiente de todo lo que estén haciendo como muchos de ustedes lo conocen es una persona que también ayudó a un gran personaje que sigue vigente aquí en eeuu como lo es rey misterio júnior no nada más lo apoyó sino le dio sus consejos y lo ayudó a empezar en este bello mundo de la lucha libre él es un claro ejemplo de que lo que hacemos en este deporte es más que real gracias a este deporte él tuvo muchas cosas tuvo mucha fama mucha popularidad que la sigue teniendo pero también le tocó pagar factura como se dice en la lucha libre hoy viviendo y es parte de la lucha libre pero ahora abajo del ring y en una silla de ruedas es una persona que sigue engrandeciendo y respetando este bello deporte que todos de nosotros nos encanta como introducción solamente puedo decir es un luchador hecho y derecho mundo tatacay tiene el gran gusto de tener con nosotros al señor miguel ángel lópez rey misterio señor como está un maestro pues muy bien muchas gracias y este un gusto poder participar con esta entrevista que me hace el conducto para conectarme con la tus radioescuchas con los aficionados con la gente este interesada en saber realmente la trayectoria de cada uno de tus invitados no en este momento en esta ocasión pues le toca a mí compartir con ellos y pues aquí estamos otros pues bienvenido maestro primero que nada pues muchas gracias por estar aquí con nosotros es un gusto para mí escucharlo platicar con usted es siempre un honor tener personas o personajes como como usted aquí con nosotros y pues vamos a empezar desde el principio tijuanense pero tengo entendido que la primera vez que usted tiene contacto con lucha libre es en guadalajara y no en tijuana como sucedió eso si pues mi familia por parte materna está en la ciudad de zapopanjalisco y pues tú sabes que guadalajara siempre ha sido la cuna de la lucha libre de siempre aparte de la ciudad de méxico creo que guadalajara fue la segunda ciudad donde abrazó la lucha libre de lleno y decidieron grandes luchadores con un gran maestro como el fue el diablo velasco este donde fue una cantidad inagotable de grandes ídolos de la época de los 60 70 como fue la pantera negra los hermanos escobedo el solitario argel blanco este infinidad luchadores no entonces ahí me tocó conocerla las las hacer fila con mis padres parientes de la arena coliseo y ver cómo cómo envolvía en aquellos años el amor a la lucha libre en guadalajara no pero sí fue uno de mis primeros contactos ahí a ok y también tengo entendido que empieza usted ya entrenar en tijuana a los 13 años a los 16 ya estaba presentando su examen para sacar su licencia de luchador no y como lo comenta usted pues había grandes entrenadores como el diablo velasco guadalajara en méxico también había muchos maestros en la comarca lagunera en torreón también en juárez también había pero pero en tijuana no había no había maestros reconocidos nacionalmente no entonces cómo cómo se cómo se dio eso quiénes fueron sus maestros como no este mira yo yo conocí la lucha libre muy joven en guadalajara pero este donde yo me enamoré la lucha libre fue en la ciudad de tijuana una arena de periferia y este y ahí fue donde yo dije sabes que yo quiero ser luchador no me tocó ver jovencitos jovencitos aníbal a doctor wagner a gran marcus este el idolazo de aquellos años era el rayo de jalisco y no creo que lo miraba llegar una camioneta una por cincuenta y tantos ahí cuando se hacían las giras de la costa del pacífico y que le llamaban la ruta del caballo blanco porque pues yo no sabía por qué no y hasta que ya fue cuando me hice luchador es que decía que todo el mundo llegaba con el hocico sangrando no hay un corrido muy famoso aquí en méxico que se llama el corrido del caballo blanco que salió de guadalajara y cruzó todos los estados sonora sinaloa hasta llegar a la california y y por ahí se decían que las giras de la costa del pacífico eran como la que la canción del caballo blanco que todo el mundo llegaban con el hocico sangrando y pues ahí fue donde yo me tocó ver esas giras en una antigua arena de tijuana que se llamaba el danubia azul y este iphone le dije sabes que yo quiero ser luchador me impresionó mucho los físicos la admiración de la gente y pues que yo era un niño o igual que muchos niños aficionados no es aficionado a las películas del santo siempre con mis libros de de escuela llenos de partitas de las revistas de luchadores y viendo autógrafos y ahí me fui me fui me fui empacando le intenté la edad y se fui a quise entrenar a los este a los coge 10 12 años y me dijeron que no tiene que ser un poquito de más edad porque eran tres años para la formación de un luchador y como tú lo mencionas efectivamente en tijuana nunca se hablaba la lucha libre de tijuana la tijuana tuvo lucha desde los años cincuenta pero jamás se habló de lo de un luchador destacado en California no será por el punto geográfico donde estamos ubicados que no había revistas especializadas que no había mucha información al respecto pero nunca se hablaba de tijuana entonces no había grandes maestros no había luchadores o con la mejor este practicantes de lucha libre no pero ya oficializados una comisión de hockey lucha y este y ahí es como yo me empiezo a entrenar a los 13 años debutó a los 13 años llegué y le intenté duré nada más dos días y dije no esto no es para ni esto está locos eran unos ejercicios extenuantes y te voy a decir por qué porque cuando antes anteriormente la la política que aplicaban o la psicología que aplicaban todos los instructores de lucha libre era de que tú llegabas y te hacían la vida imposible no aparte que pagabas era el maltrato verbal el maltrato físico y este los sentimientos es fuertísimos con que con la intención de que te fueras porque no cualquiera se le permitía ser luchador no son los tiempos como hoy que ahorita ya cualquiera se pone una máscara con 45 50 libros que el kilo de peso y ya son profesionales ahorita en aquel entonces cuando yo me formé tenías que tener 18 años cumplidos y empezar arriba de 75 kilos que no fue mi caso yo me hice muy amigo de todos cuando regreso por segunda a tratar de serme este tres cerro de entrenar a los 13 debuté a los 16 como amanteur un 6 de enero en el 76 entonces este de ahí que yo adopto el nombre de Rey, porque debuté un 6 de enero día de los Santos Reyes y la máscara pues la adopte porque yo no hice luchar escondidas de mi familia, a pesar de que mi familia siempre fueron mi madre, fue muy aficionada en la lucha libre y mi padre no nunca le llamó la atención pero esa fue la intención de mi debut, eran 3 años y pues muy contento muy contento de de haber iniciado este sueño que se me hizo vaya una cosa rapidita todo lo que yo le dije si pues de hecho si teníamos el dato de como de como llegó el nombre Rey Misterio y pues la verdad se me hizo algo muy original, algo muy bueno también que tenía usted el apoyo, bueno antes de ponerse Rey Misterio pues tenía el gran apoyo del Solitario, no? así es, Beto González Cruz que en paz, casi fue un gran amigo a pesar de que yo era un incipiente luchador siempre se estaba o sea, se daba el tiempo cuando venía a Tijuana de llamarme y decir oye Miguelón, llego a tales horas puedes ir por mí y vamos a te invito a desayunar y vamos a entrenar a un gimnasio que estaba aquí en Tijuana gimnasio silvestre este y este y cuando yo le quería haberlo invitado no? porque pues andaba con un figurón en esas épocas era para que pues uno anduviera costeándose todo costeándole todos los gastos no? pero tuve la gran fortuna de de conocer a Roberto de que me invitara me invitara y me aconsejara y me formara en ese ámbito, no? entonces este pues esa vez esa fue parte una parte muy esencial de mi formación si pues como no y cuando debuta como es el debut? como le fue? mira eh yo cuando me hice luchador yo era un chavillo que andaba ahí pues desde como todos los chavillos, no? pidiendo ser amigos de luchadores y para mi era imposible pues porque yo todavía era un estudiante tener un equipo de lucha libre porque acá no se vendían equipos de lucha libre nadie me hacía máscara nadie me vendía botas y aparte pues yo siendo me luchador escondido pues no tenía la capacidad económica para hacerlo, no? entonces yo me acuerdo que en Guadalajara me he tratado así con mi mamá este de Guadalajara siempre íbamos en octubre en las fiestas patronales de la Basílica de San Popan siempre me gustaba ir a ver las tiendas de deporte porque siempre había aparte de balones y zapatos de fútbol siempre había máscaras colgadas entonces me llamó mucho la atención una máscara amarilla con negro creo que era de mil máscaras yo tenía un calzón con una truza de uno de los gemelos de Ado de José que me la regaló y este y pues me cuenta que ese era mi gran tesoro mi truza blanca con mi máscara amarilla que yo traté de formarla un poquito porque pues no fuera era de alguna situación de similitud de diseño con los de mil máscaras y cuando yo yo no tenía botas no tenía rodilleras yo no ni en aquel entonces no te permitían usar rodilleras fíjate cómo era la formación aquella no te permitían tener rodilleras porque te decían ellos cuando un luchador sabe caer sabe hacer su registro de caída y estás bien entrenado no ocupas la rodillera entonces ni te permitían ponerte no te permitían ponerte cintas en las muñecas ni te permitían traer rodilleras entonces yo debutó una función de 6 de enero se hacían funciones gratis aquí para la gente que no tenía la manera de ir a una función regularmente en el año por los costos o porque la lucha libre del pueblo es de la clase más popular entonces básicamente eso era yo debutó ese 6 de enero yo estaba ahí como mirón y yo vivía escasamente a cuatro cuadros del auditorio de Tijuana entonces me dice oye pues está truchado para la primera lucha va el organizador ahí buscando y alguien le dice oye pues ahí está el chavo este el gordito este échale un grito para pues para ver si tiene cosas para que se las ponga entonces me invitan y le dije sí me dice ¿tienes cosas? le dije sí pues tráetelas porque ya falta uno y para completar la primera lucha ok me estoy corriendo me acuerdo que mi madre estaba lavando y yo muy agitado más que nada por la emoción que por el cansancio y me dice ¿qué pasó? ¿qué tiene? hola vine por unas cosas pero ahorita voy a las luchas y me acuerdo que en el colchón de mi cama en una bolsita de papel con la máscara que me han comprado en Guadalajara y con esa truza blanca que me regaló un luce me los diables entonces este me fui corriendo me puse llegando ahí me me embarré de aceite y me puse mi truza blanca y mi máscara amarilla y me pregunté señor el coordinador ¿tienes botas? dije no no tengo botas ¿qué número casas? del siete y medio entonces les gritó ahí a los demás oye Marín que tenga unas botas este chavo no tiene botas este eh a ver quién le presta unas botas y había un cuate que era el ídolo local en Tijuana desde las arenas de Periferia de nombre Marcos Cortés que fue para mí fue el primer latilover que yo miré porque era un cuate muy atractivo física física y este y perro rubio así muy muy extravagante ¿no? pero me acuerdo que me llamaba la atención porque jalaba mucho mucho sexo puesto ¿no? las femeninas iban a verlo y se desvían por verlo ¿no? y él me dice si yo tengo unas pero para quién son y se las dan se las dan al señor y me las trae pero cuando ve que son para mí viene y me las arrebatan me dice son para ti Dios ¿sí? dice no dice ¿sabes qué? yo no te las voy a prestar pero ¿por qué? yo no sé si te huelen las patas y la verdad ese comentario a mí me hizo sentirme humillado achicado y pero a la vez dije ¿sabes qué? dije un día voy a ser más chingón que este güey un día voy a ser más famoso que este tipo y yo no me voy a conformar con luchar aquí en Tijuana y así fue yo pienso que eso me ayudó a que el Rey Misterio cuando sale a la luz se reinventara en cada evento con una máscara y un equipo personal diferente ¿no? cada noche sí, claro que sí y eso es algo que ya había pensado mencionar porque pues antes no se podía ¿no? antes estaba muy marcado cuál era su color cuál era su su equipo y hasta ya no podían usar nada más no le podían cambiar exactamente pero sí sí lo menciono porque definitivamente usted llegó a a innovar o fue de los pioneros que empezó a cambiar de equipos muy seguido colores de todo cambiaba y antes pues eso no era no era muy bien visto ¿no? porque mucha gente decía ese es tu color y hasta ahí sí mucha gente me llamaba que yo fui un innovador en cuestión de vestuario ¿no? pero como tú lo dices pues hubo muchos personajes como como Aníbal que no tenía por qué ser siempre azul azul rey con azul marino o este no tenía por qué ser el rey de Jalisco siempre de negro cuando en Colombia había reyos con equipo azul y rey blanco o sea aquí nos encasillaron mucho en eso ¿no? y nos encasillaron te voy a decir por qué de dónde viene todo eso en aquellos años la comisión de de boxe y lucha era muy rígida muy estricta sí cuando estaba el señor Rafael Barrada Sosorio que le llamaban el fiscal de hierro porque él no autorizó cambios de colores él no autorizaba las luces de las mujeres en la ciudad de México más que en el estado de México ya muchos años después pero este de ahí viene todo eso ¿me entiendes? que no es que si te cambias de color la gente no te va a identificar y te metían mucha idea en la cabeza entonces de ahí se quedó todo eso sí, claro que sí pues eran eran más estrictos y todo y tenía sus pros y sus contras ¿no? ser así pero bueno otra de las cosas que a mí me me llama mucho la atención es cuando usted se encuentra con el luchador Big Machine y él tenía dos personajes uno con máscara y uno sin máscara entonces sí había cierta gente que sí sabía que era el mismo y a usted le da el otro equipo para que luche contra él porque usted ya era bueno y tenía un físico parecido al de él y lucha contra él para crear la más polémica ¿no? eso me llamó la atención cómo lo hicieron así así es mire yo entrenaba yo me formé en la arena Tijuana 72 que este cuando cierran en la nube azul este pues empecé a hacer lucha en el auditorio construí en un auditorio aquí en Tijuana sobre la avenida principal de Boulevard de Sordas y este y pero cuando yo debutó en los 72 a mí me tenía muy rezagado te voy a platicar cuando fue cuando yo debutó ahí ya como profesional debutó con un joven también este igual con mucha hambre de hacer muchas cosas pero cuando ven que yo estoy platicando en voz alta de que yo quería tirar quería terminar mi lucha y quería hacer tirar topes y quería hacer este planchas y cosas así luego luego me pararon en seco y me dijeron no 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 usted va a hacer lo que se le dice que tiene que hacer usted me tiene que demostrar que sabe luchar aquí no va a andar de chapulín brincando y esto y lo otro ¿por qué? porque había un respeto había un respeto para los luchos de las estrellas si la estrella iba a utilizar iba a haber una lucha no sé o le iban a romper una máscara iba a haber luchas sangrientas que se esperaba que fueran luchas sangrientas o alguien trajera su gimmick de sacar la cinta de la cruza o el palito de paletas o la ficha o sea nadie podía sacar eso así como nadie podía hacer la llave de caballo porque era como ofender al primo que era el santo en aquellos años estaban cada quien con su gimmick entonces en aquellos años cuando tú tirabas un toque por la cuerda intermedia eras un suicida nada que ver con lo que es ahora que a veces no le da ni valor a las cosas pero si efectivamente yo me dejaron rezagado y cuando yo debutó en el 72 me cambian de rival yo iba a debutar con un hombre que entrenaba conmigo que se llamaba el hombre de acero pero cuando ven que estábamos ideando hacer cosas muy novedosas este porque yo había cosas que como aficionado a mi ya no me gustaban como eso de que todas las rutinas empezaban con látigo y caballazo y la gente ya sabía ¿no? entonces cuando yo estaba entre el público me daba cuenta de que la gente ya sabía que es lo que seguía porque todas las rutinas de gimnasio eran las mismas que presentaban en un evento de lucha libre látigo caballazo brinco japonesa patadas y hasta ahí entonces dije yo sabes que yo voy a romper con esto y yo no nomás fui un innovador en equipo sino que fui un innovador en cuestión de muchas cosas sobre el cuarelante y me cambian de rival la noche de mi debut me ponen un señor de casi 75 66 años se llama Conde Franco viejito gordito y cuando me lo cambian en medio del evento se notó que yo me pues me desmotivé y como que me apachurré y este entonces me dice ¿qué pasó joven? no yo la verdad tenía pensado hacer cosas más vistosas le dije pero yo no creo que usted no me va a permitir hacerlos primero por el respeto le dije respeto a su a su veteranía y a su edad y a su capacidad física le dije entonces me dijo no, no, no usted adelante y haga lo que quiera hacer que tiene idea total que se me ocurra me traigo una plancha de la tercera cuerda hacia afuera y cuando yo la gente me aventó dinero me aplaudieron de pie uno que otro ahí ¿por qué? porque yo estaba faltando a las reglas de aquellos años ¿no? entonces cuando yo llego al vestidor cuando abro la puerta era una puerta arriba y luego era un sótano donde bajaban dos tramos de escaleras y para poder entrar al vestidor entonces cuando yo entro bien emocionado y entro a la puerta del vestidor con mi vasito de monedas y billetes pues lo primero que me encuentro al abrir la puerta era mi maleta mis zapatos y mi ropa ventana en el suelo y así textualmente con estas palabras me dijeron ¿sabe qué? aquí usted no va a venir a hacer lo que le dé su gana así que se me va mucho atesinar a su madre aquí no queremos gente como tú y dije bueno pues págame porque esa opción ya era de paga y me acuerdo que era un sobre que venían nada más 10 dólares y decían menos 10 de la cuota sindical y yo fui y me les puse al trinco ¿cuál cuota sindical? yo no sé de ningún sindicato ¿qué? dame algún recibo total de que así era no le entraba con la entrada igual me salí de ahí me fui a las arenas chicas y así es efectivamente donde me venían entrenar ahí y un señor de nombre Armando Nieto luchaba con dos personajes el de Big Machine y el de y el de este Maravilla Blanca entonces Maravilla Blanca era su personaje enmascarado y Big Machine era sin mascar también era era el ídolo de las arenas chicas que eran dos las que ven aquellos años que eran la cancha de los olímpicos de la Colonia Libertad y la la cancha de la Colonia Obrera frente a una delegación una casona vieja grande y ahí ahí hay un ring ahí entrenamos ¿no? pues cuando yo digo entrenar ahí pues me aceptan empiezan a entrenar y y me hacen el ofrecimiento para eso yo todavía no tenía me acuerdo que yo no tenía votas de luchador yo las que ya había adaptado eran votas de boxeador y le puse suela esponja y mis mallas eran unas mallas tiendalleras unas mallas de para para de estas de 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 damas para ejercicios este de yo ejercicio en aquellos años y ese era mi equipo improvisado entonces cuando cuando yo me conocen me hacen el ofrecimiento de que ¿qué me parecía? y me dicen ¿tienes equipo? le dije no no tengo equipo pero pues me gusta dibujar si usted quiere dibujo algo y no no sé tú dame los dibujos que tú quieras le diseñé como unas ocho máscaras o nueve y todas me las mandó hacer en Guadalajara con un señor se llamaba Pedro Martínez que fue que me llama San Tomás que fue en Guadalajara ya había perdido ya había perdido sus dos piernas por la diabetes y este y él es el que nos costea las mallas de estambre en aquellos años y las máscaras no eran máscaras muy rebuscadas porque entonces ellos eran muy 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 sobrios no nada muy como estos años y así veo como yo empiezo como Maravilla Blanca empecé a llamar la atención en los periódicos locales y este de repente el nombre a mí como que no me gustaba y decidió ponerle como yo Rey Maravilla y después me quitó el Rey Maravilla y nos empezamos siguiendo siendo buenos amigos pero él con su carrera llegó con la mía y me puse después el Ángel Vengador y como rudo después me puse Rayman y después dije pues el viejo solitario no andes jugando con un hombre y con otro búscate un hombre con el que tú te identifiques y tengas algo para identificar el personaje entonces este siempre como nació el nombre dije bueno pues un 6 de enero este me hice luchador desmascarado por 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 hacerme escondido de mi familia que nunca estuvieron de acuerdo y dije pues la máscara que es es una incógnita pero no cuadraba rey incógnita rey esto rey lo otro hasta que empecé a jugar el rey con el rey misterio y me gustó como sonaba y me dice Roberto tienes que ser más cortito Miguel me dice porque mira Atila solitario Aníbal este ya los nombres como el doctor Juanme ya son más largos Marcos son más grandes el rey es algo más cortito Beto tenía la idea que los nombres cortos eran los que más iban a pegar se le pegaban más a la gente le dije pues me gusta entonces yo voy tal fecha a Tijuana y pues igual a ver veníame tus bocetos de lo que tú tienes pensado hacer mis primeras máscaras eran haciendo la alusión a una la máscara del zorro es que el zorro trae la máscara que se tapaba la mala nariz y caía una coleta hacia la parte de la nuca entonces hizo una máscara de dos colores eran oscuras negras de arriba la parte de abajo eran beige o blancas este y los signos a los lados y una coronita enfrente esos eran y unos mechones esos eran los primeros signos que usé como Red Misterio este y así fue como empecé a tomar mi camino yo después en gratitud a mi compañero lo invité a los eventos grandes cuando yo fui escalando y me tuve la fortuna de corresponder con esa atención pero antes de eso cuando luchamos bien programado maravilla blanca contra Big Machine la gente no lo podía creer porque la gente creía que era el mismo entonces yo era un físico que no era expuesto al público porque venía de otro tipo de grupo de luchadores y cuando me ven pues la gente llenó las arenitas llenamos yo debuté un sábado y los de Nobrera y el domingo la cancha de los olímpicos y las dos arenas estaban llenas estoy hablando de un lleno de 200 gente 180 gente eran lugares pequeños pero se llenaban y la gente eran chiquitos eran poquitos pero escandalosos y así fue como inicié mi carrera y este y gracias Fernando Nieto pues yo le debo mucho porque yo siempre he dicho que la gratitud es la memoria al corazón y en la vida hay que ser agradecido y yo si no hubiera sido por él pues yo no hubiera llegado a hacer lo que yo hice él después con el tiempo cayó en el alcoholismo y como que sintió que el tiempo se le pasó y siempre me decía tú eres mi mejor hechura tú eres mi mejor proyecto y me siento bien que tú hayas salido adelante como ninguno pudimos salir adelante y hicimos una buena amistad hasta que él falleció sí pues definitivamente y como lo él le mencionaba por algo le decía que era su mejor proyecto su mejor luchador pero bueno como muchos sabemos muchos que hemos seguido la lucha libre por muchos años Tijuana ha sido un cementerio de muy buenas máscaras como era como era enfrentar a esas grandes estrellas que ya venían de México que ya eran estrellas consolidadas nacionalmente y muchas internacionalmente ya pero como era enfrentarlos digo ahorita nos dio usted una anécdota de esa arenita cuando usted trató de innovar pero como era recibir esas grandes estrellas de todo todo México a Tijuana mira te voy a hacer un pequeño preámbulo la carrera de superastro y la mía salimos de las mismas arenas de las periferias pero por cierto los de las arenas grandes nos apagaban los cucarachos ¿por qué? porque regularmente ves que es una casa vieja abandonada en lugares que no son muy muy este accesibles o limpios o alguna cosa pues salían las cucarachas ¿no? por eso nos comparaban con cucarachas porque luchábamos en cualquier patio trasero de una casa en cualquier arenita de periferia donde se nos permitiera luchar entonces el superastro luchaba como rey bucanero en aquellos años y de toda esa camada te puedo decir que de luchadores de las periferias había muchos mejores luchadores de la periferia que los que estaban en la arena de la tijuana de la tijuana que eran los que alternaban con la gente que venía de México pero este fue como fue a alternar con gente yo tuve la fortuna de de ser después de superastro porque lo tengo que decir él fue el primero que emigró a mi hijo con una oportunidad que le dieron en Toreo después de superastro este viene Veganín Mora para acá Promociones Mora vendía luchadores a Tijuana a una presa que se llamaba Promociones Vero con señor Enrique Medina hacer luchas dominicales y Veganín Mora y su papá le vendían carteles a señor Medina y le mandaban gente los domingos porque ellos el viernes lo cubrían en el Toro de Cuatro Caminos y la gente que no que no entraba a cada cartelera los distribuía en otras ciudades y la gente que mandaban ser luchadores que a Tijuana también que decían luchas a las cuatro de la tarde que en Tijuana entonces empezaban Veganín Mora empieza a mandar gente aquí se dan cuenta que Tijuana es una plaza muy buena y decide ya no de repente al año y medio decir sabes qué ya no te voy a meter gente no le explicaron por qué de repente Veganín Mora manda a uno de sus familiares de Tijuana y este y y empiezan a ir a meterse a Tijuana como promoción de Mora S.A. Tengo la fortuna de conocer al tío de Veganín Mora y me pregunta oye pues yo no conozco el rumbo tú dime quién es quién cuál es cuál y ayúdame con la gente local y pues sí empecé a recomendar a la gente que realmente valía la pena ahí y así como yo me hice este pues de alguna manera fui los primeros que entré en esa empresa aquí en Tijuana y cuando yo sigo luchando con ellos con Veganín Mora pues igual primera lucha segunda lucha tercerita y otra de segunda lucha y me acuerdo que había otro luchador que se llamaba el Gran Pino que también venía de la misma de las hermanas chicas muy muy calentito muy alegre de su estilo y este y me acuerdo que nos junta de camino a mí entre semana y a él y me dice sabes qué este ocupo ser luchuidos los locales ocupo dos técnicos fuertes y ocupo un técnico fuerte ustedes son para mí los 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 que pudieran ser ocupar eso ese espacio ocupo uno que para que alterne con la gente que viene afuera equipo es un ídolo local y un rudo local fuerte entonces cuando nos nos ponen a la prueba de fuego me acuerdo que nos tocó luchar contra el ángel blanco y el otro guández en una lucha semifinal con el antiguo de mí y nos dice antes de subir a Dean me se lo voy a poner donde hay donde hay dinero y hay prestigio de ustedes depende que se queden ahí o que se caigan a las primeras o segundas luchas y la verdad pues para mí fue muy difícil luchar con con gente que yo admiré porque yo admiré mucho y no los conocía sin máscara ni a Wander ni a ni al Rochero y este Rochero Vargas entonces pues era una era un me das de cuenta que mirabas una barba muy enorme que jamás ibas a poder subir para prepararla ¿no? entonces me acuerdo que decía estaba en el vestidor haciendo este sentadillas y con con mi liga hay unas taritas con las que yo hacían los puchas ahí y me acuerdo que le pregunté a Wander Wander estaba ya yo senté Wander lo miraba en un vestidor buscar un rincón no estar solo al señor Mano González y lo miraba que se aventaba cuatrocientos cincocientos sentadillas antes de ir a luchar y este el ágil blanco no tanto de jugar con sus dedos así cruzándolos ¿no? pero me acuerdo que me la rindo le pregunto le pregunto si yo soy Solano Estal soy su rival de esta noche y este dígame si quiere que hagamos algo y me dice se me paró se voltó porque lo interrumpí y se ponen a volcar a verme y me dijo ¿qué? le dice soy Solano Estal y yo soy su rival de esta noche y dígame si quiere que hagamos algo en especial me dice mire muchacho yo no sé qué le dice a usted y que la luz sea libre es arreglada usted sabe luchar demuéstremelo ahí arriba pues imagínate esa frase para mí marcaron toda mi vida y te juro me sentí que se me cayó un balde de agua desde la cabeza hasta los pies y me acuerdo que me di la vuelta me fui y busqué un lugar donde yo me pudiera refugiar solo me metí un cuarto donde estaban las calderas y empecé a rezar empecé a orar empecé a rezar empecé a rezar y señor denme fuerza señor ayúdame yo sé que estoy aquí es por algo esto es mi gran oportunidad ayúdame agarrarla conseguirla y no sé yo pienso que Dios me escuchó y esa noche me acuerdo que entramos nerviosísimos y la gente pues esperaba mucho a nosotros ¿no? y ándale que este salimos y mi compañero pues como Tino tenía Tino tenía un estilo muy alegre de luchar y empezó a quererles brincar y payasearles y en la primera entrada madre le sueltan un cachetarón el ángel blanco a Tino ya no lo volví a ver que se metiera con ninguno de los dos me quedaba los días bien siempre agarró las cuerdas como que las cuerdas lo agarraron y no se movía y a mí si me traían del pingo al tango para arriba y para abajo me dieron como entré con guardia me acuerdo que me dio cuatro japonesas me derribó y se sacudió las manos y me dijo les decía al público ahí está su chingadera me decía ahí está su ídolo y pues imagínate entonces pues fue una escuela porque porque tú tienes que tener tu oído muy afinado para escucharlos ellos eran los maestros tú nomás eras el alumno entonces de la mejor manera te lo explico tú sabes por qué pero había que 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 estar con el oído siempre dispuesto a lo que el maestro te fuera dando la pauta y así fue como fue mi debut les gustó me recomendaron ellos muy bien comprobar mi moral y yo sabes qué chavo trae buen peso trae buena presencia trae muchas ganas ganas este no se arrugan los valores de los de los este raquetazos y tienen un bonito registro estas fueron las recomendaciones que ellos me dijeron a mí que habían ido a mi lado con mi hija menor y de ahí para acá yo me sentí aceptado en ese grupo empecé a hacer giras empecé a hacer giritas y así fue como como me ganó la oportunidad de ser el caballito de la talla de aquí en Tijuana sí claro que sí y hablando de eso en Ciudad Juárez pues hizo mucha campaña como me lo mencionó usted cuando lo contacté fue su segunda casa yo lo recuerdo mucho obviamente ya sin máscara que ahí me tocó a verlo usted con el señor Ari Romero que yo lo miraba de niño y pues tuve el gran gusto de compartir cartel con él pero ¿cómo llega usted a Ciudad Juárez y me comentaba que nos iba a contar algo que nunca ha contado en otro lado de cuando llegó a Ciudad Juárez ya sin máscara pues mira yo a mí siempre me platicaban de Ciudad Juárez ¿no? que era el paraíso de las mujeres y me decía Lisma no pareja cuando usted vea Juaritos vitamínese bien cómese sus coctelitos o vuelve a la vida porque las damas son las que no lo van a dejar no me platicaban ya muchas veces platican de que era un buen público porque se hacían luchas Canal 44 que promocionan esa casa se hacían luchas los jueves y domingos que el domingo era el día más fuerte entonces yo me acuerdo que siempre yo desesperaba la oportunidad para poder ir a Juárez y recuerdo que pues un viernes yo no yo tenía yo tenía tres semanas de haber perdido la máscara entonces era muy sabido de que en aquel entonces por las revistas se leían casi cada 15 días por luchadores venían a Tijuana perder la máscara y el rebote era en Ciudad Juárez o iba a Monterrey y así se iban cometiendo frados no creo que él tiene el registro más grande de máscaras perdidas fue este Ultraman Milo Ventura después pues vine a saber de que también Aníbal se la había tornado en la México y fue a Panamá y la perdió contra el ídolo y entonces cuando un viernes yo no yo tenía tres semanas de perdido la máscara y si se supo en la revista no todavía no salió en las revistas entonces aquí fue un boom en Tijuana porque fue el lleno más grande históricamente que tiene en la auditoría de Tijuana 5400 gentes con boleto pagado cuando hubo más como unos 600 gentes que se metieron y tumbaron las puertas y se metieron entonces históricamente este día no me había ni que había en Tijuana yo hablando de Juárez ese día yo estaba en Tijuana fui al auditorio no sé a qué hablar con Benjamín Mora de algo y a ver mis fechas del mes entonces me acuerdo que estaba viendo la lucha entre mano negra y el gigante blanco alacino blanco por el campeonato mundial semicompleto cuando veo que yo estaba en el túnel y veo a Mandolera que hace algo que nunca lo había hecho y se sube a la tercera cuerda y se deja caer así como dando un corazón volado de la tercera pero cuando cae parado se le quebra el tobillo y ya no se levantó y así fue como Manonera pierde el campeonato lo gana el asesino blanco y yo voy a Ciudad Juárez esa noche el día siguiente yo vuelo de San Diego al paso iba a Blue Panther en el mismo vuelo ¿quién más iba? Blue Panther y la fiera creo iban en el mismo vuelo y yo fui yo fui por cubriendo el hueco que tenía Manonera me mandó Benjamín Mola y cuando llego a Juárez pues igual llevé un equipo muy bonito muy bonito de la máscara de los halcones que es la máscara que porta mi sobrino en la historia y me acuerdo que me dice el señor señor Julio Quiroga me dice oye quiero hablar contigo me meto al vestidor donde estaban las calderas del Medio Santos y me dice vienes enmascarado ¿verdad? le dije sí y vengo enmascarado entonces pues igual si quieres ahorita bajando pues platicamos y podemos hacer algo y no sé qué y no sé cuáles atendiéndome dándome a entender que si yo quiero aventarme un fraude ahí ¿no? en aquel entonces era el matchmaker de la de la promoción de esa casa y señor este Alvidres era era el 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 promotor ¿no? sí entonces cuando yo llego pues a todo el mundo le llamó la atención porque pues no sabían que yo había tenido la máscara mucha gente no lo sabía la revista todavía no había salido y yo lo pude haber hecho sin embargo subo muy elegantemente vestido y este y sí me presentaron muy bien estaba la arena pues con una buena entrada ese domingo y este y me acuerdo que me presentan y yo les pide el micrófono y cuando pide el micrófono yo me empiezo a dejarme desabrechar la máscara entonces este porque ya empezaban los rumores con los mismos compañeros uno que otro que ya sabe que le había perdido con Fisman porque Fisman es el el hijo nativo de Juárez este todo lo que todo el mundo esperara que yo 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 entonces me acuerdo que me pide el micrófono y me empiezo yo a dar la presentación con la gente buenas noches Juárez por su recibimiento estoy muy contento de ser mi primera vez aquí y lo que yo estaba hablando me iba desabrochando la bujetera y si yo nomás quiero decirles que yo hace 15 días pedí la máscara con un grande de Ciudad Juárez y si hay muchos rumores y yo vengo a hacer un fraude le dije la verdad por respeto a ustedes le dije yo nada más una vez voy a tardar mi máscara y me la quito me acuerdo que la aviento al público esta máscara no me pertenece a mí esta máscara le pertenece a Ciudad Juárez ¿por qué? porque me la ganó un juarense y ahí me eché la gente a la bolsa ahí me eché la gente a la bolsa y Juárez se hizo mi segunda casa sí pues cómo no no fíjese que sí eso de plano yo no lo sabía bueno como usted lo dice pues no lo había contado antes pero pero toda la gente que estaba ahí pues lo vio y sí yo me acuerdo de todos esos grandes encuentros con usted con Aire Romero con los Crazies con toda la gente de ahí con la Gacela con el Ángel con varios años me tocó trabajar con mucha gente y tengo que conocer muy buenos compañeros ahí este muy muy buena muy buena fue una de las mejores épocas que tuve bajando con promoción en esa casa sí pues cómo no sí como le digo es muy recordada por todos nosotros desde Ciudad Juárez no y hablando de ese tema bueno usted usted ganó muchas máscaras ganó muchas buenas cabelleras rapó a Carmelo Reyes en caras tenía muy buen récord pero cómo nace ese pique para darse el máscara contra máscara que también usted tenía el campeonato y usted lo ganó lo defendió contra Fishman pero cómo se llegó ese de máscara contra máscara pues mira cuando tú ya te engrandeces y a veces te empiezas a ver que lo que escriben de ti te fortalece mucho porque te lo empiezas a creer que sabes que estás a un paso de conseguir la el el tirón definitivo no entonces pues te atreves yo iba a una tumbé carteleras tumbé 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 cadelleras y tumbé infinidad de máscaras este unas reconocidas unas no muy reconocidas pero para el final de todo eran eran encuentros muy importantes porque yo una de mis primeras máscaras que yo tumbé aquí en Tijuana fue la del primer doctor Caronte que se llamó Rudy Palma luchador ya veterano de los cincuenta sesentas y este eran dos hermanos los hermanos para Marrú eran más famosos de que ellos saben y un señor grande pero duro muy experimentado y este y ahí empecé le tumbé la cabellera a Carlos Plata un español le tumbé la máscara a este a al indio Jerónimo cuando luchaba como el varón azul después posteriormente se enmascaró con máscara roja y se fue al toreo este hice muchas 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 luchas muy importantes le quité la máscara al macho y fue a hacer otro fraude allá a México no sé qué por otra parte más pero yo fui primero que lo estapé aquí al tornado negro este a Nicho inclusive le quité la máscara a Nicho antes de que la pelearan en Estados Unidos hice muchas cosas muy importantes muchas cosas muy importantes y fueron cerca de 40 y tantas máscaras 40 y tantas máscaras no tengo la clasidad exacta fueron como 16 17 cabelleras y este pero sí como te digo fui el caballito de batalla de Tijuana porque Tijuana me abrazó como su hijo predilecto porque me miraba topándome de tú a tú con cualquiera yo si algo empecé si algo entendí de este negocio porque me lo platicó Wander me lo dijo mira Miguel este negocio este es un negocio tú no vengas a hacerle favores a ningún promotor porque ningún promotor te va a hacer de favor a ti hay una palabra muy prudida en este negocio que te dice te voy a dar para arriba te voy a dar fama te voy a dar trabajo pero realmente lo único que hacen es aprovecharte de tus ganas y de tu juventud cuando ya no sirve te dan una patada y te botan de la empresa y se me quedó muy grabado todo eso y de todos esos consejos yo los estoy tomando todas las pláticas donde había gente como Solitario Arje Blanco Wander y este y platicaban sus problemas con los promotores a veces ellos también los tuvieron ¿no? yo aprendía yo aprendía de eso y aprendía a no a no regalar mi trabajo entonces esa era una parte muy fundamental la escuela que uno va adquiriendo a través de los años podrían estar con gente gente importante gente que te deja una enseñanza gente que te dan un consejo sin tú muchas veces solicitarlo pero es para aprender es para compartir sí claro pues definitivamente de eso se trata ¿no? de eso se trata la vida y la lucha libre ¿no? es como en la lucha libre se usa mucho la frase paso la estafeta bueno eso es cuando ya se retira la persona pero compartir es engrandecer a otra persona con lo que usted ya sabe entonces de eso se trata también algo que a mí me tocó ver bueno no deja de ser mi opinión pero yo yo hablo pues por Ciudad Juárez que allí es donde lo vi ya sin máscara pero yo siento que llegó a tomar más fuerza su personaje sin máscara yo no puedo hablar igual por eso le hago la pregunta porque usted usted lo vivió pero yo no lo conocí mucho de hecho casi nada hasta que usted llegó a Ciudad Juárez ya sin máscara ¿usted piensa que al perder la máscara se fue como de menos a más o ya era la popularidad y el nivel que ya traía con máscara? mira te voy a decir una cosa este pues yo me atrevía ahora sí que aspirara yo no me iba a exponer una máscara no era por me lo apreciara a nadie pero si yo había escalado y había sufrido este lesiones sangradas y de todo por ganarme un lugar pues yo no lo iba no lo iba a exponer con un local de Tijuana no por me lo apreciarlo pero si yo salí de la serena chica yo ya no volvía a la serena chica ya no quise volver a ser una chica y si la gente de aquí me dice no maestra es que tú saliste de ahí sí salí de ahí pero me pasé años ahí buscando una oportunidad y tú que es que yo regresé para atrás le dije no y si lo llegué a hacer pero cuando había que hacer un beneficio para un compañero lo hice ya gratis ¿me entiendes? cinco euros un solo centavo pero lo hacía por compañerismo no por llenarle a los dos hijos a un promotor que a veces me trató mal que nunca me valoró entonces yo empecé a valorar mi trabajo y este yo siento que después de perder la máscara mi carrera fue fue de 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 más porque hubo varias cosas que pasaron en mi carrera yo yo en ese tiempo yo meses antes de apostar la máscara yo grababa lucha para Canal 52 de San Antonio Texas de hecho yo me traje Eddie Guerrero a Tejuana para viajar a mi mora yo lo traje aquí y de aquí yo me jalé a ir para para San Bernardino grabar lucha junto con sus hermanos con Héctor y Mando y Chavo grabamos para Canal 52 de San Antonio de Houston no es verdad y grabamos lucha y yo iba como Rey Misterio al tiempo que yo como Rey Misterio me acuerdo que el último que yo dije ¿sabes qué? pues este cuando hubo un pacto que pasó en ese en ese tiempo yo todavía no perdía la máscara y me acuerdo que llegó y me han programado un luchador puertorriqueño que se llamaba The Beast La Bestia y me acuerdo que yo he luchado como Rey Misterio en la lucha semifinal contra el veterinario y un tranam y total que el famoso base nunca llegó y el señor este promotor Rudy Rojas me dice hay alguien que quiera aventarse el doblete que no sé qué y yo traigo otro equipo y otro color me dice no y por qué no te por qué no sube sin máscara y le dije no no me voy a disponer a que me suban en una foto o alguien me ventanee yo tengo tengo una trayectoria de casi 12 años con mi máscara le dije entonces cómo voy a exponerme le dije total de que me dice si me vas a pagar le dije por cuánto venía este cuate creo que le iban a dar no sé creo que dos mil dólares o algo así y yo iba por los 800 en la semifinal entonces me dice estoy hablando de los 80 entonces que era un lanononón entonces este me dice pues le digo si me dan lo que lo que él va a ganar también yo yo me la viento y yo siempre luché con mayas yo nunca luché sin mayas porque yo estaba complejado a la mejor eran muy delgadas y porque mi torso era más grueso de arriba pero era yo que estaba ahí medio con ese trauma ahí entonces me dice no si te los doy entonces me acuerdo que me quité traí otra maleta porque de mi viera truchada otra parte y me puse unas botas unas botas rojas unas lejeras rojas me quité unas cintas y unos tenis y me los puse en los en los brazos y me mojé el pelo y salí con una toallita en el cuello esa era mi presentación y este pues le gustó mucho a la gente entonces entonces le dije ¿cuándo cuando regreso? y me dijo él dice como rey misterio me gusta mucho tu trabajo pero me gusta más sin la máscara entonces yo me sentí como pez en el agua sin la máscara pero dije no pues yo tengo que darle el valor del respeto a mi máscara porque me ha costado me ha costado muchas detalles me ha costado mucho y no la voy a dejar así nada porque al señor le guste pues es un señor que me da trabajo una vez al mes allá entonces cuando él grababa los cuatro cuatro domingos en San Menardino entonces me dice si tú quieres vení te traigo sin la máscara pero no con la máscara como rey misterio si me interesa pero no tanto como sin tu máscara entonces me quedó eso ¿no? vienen sigo con los piques con Fisman yo ya era campeón mundial sin el completo hago una defensa contra Sangre Fría hago otra defensa contra contra el macho hago otra defensa contra este Villano Cuarto hago otra defensa con Ari Romero y hago otra defensa con este con Fisman y este es cuando voy hago la hago la defensa en Ciudad Juárez si yo son bioteado con Ari Romero ¿entiendes? entonces yo estaba muy crecido cuando se da esto de las máscaras pues sentí como que me sentí como escobijado sentí que mi mi futuro era incierto no sabía qué hacer llegan los comentarios de los de los de los compañeros que decían no pues ahora sí ya se les llegó la jodida este espacio va a estar disponible para nosotros este todo el mundo quería ocupar la silla que yo traía ¿no? como como el íbolo local entonces la máscara lo que tuve que hacer fue que me esperé me esperé un tiempo para pensar cómo me iba a reinventar este en mis presentaciones ¿sí? ya no iba a salir con mallas iba a dejar las mallas dejé las mallas me puse inventé un tipo de polaina alta hasta la rodilla empecé a hacer dibujos empecé a dibujar truzas empecé a dejarme el pelo largo el chalequito yo me acuerdo mucho salía con un chaleco sí salía con el chaleco le variaba salía con unas guerreras me vi una película de Mad Max el guerrero de la carretera y me gustaron las presentaciones que sacaban ahí los protagonistas y empecé a dibujar cosas para mí y ahí empecé a dejar con los peluches en los cojellos en las chamarras los chalecos este la capa la usé muy ya sin máscara ya no usé la capa más que un par de veces pero este así fue como me reinventé bajé de peso empecé a meter un gimnasio más de lleno y así fue como como se reinventa Rey Misterio sin máscara entonces yo una de las mayores satisfacciones fue de que las revistas especializadas dos revistas primero la lucha libre y la otra fue este creo que fue el halcón este salió un reportaje donde decía los que a perder la máscara resurgieron con más luz en los cuadriláteros y ahí estaba para mí fue un honor estar con un faraón primero con un black shadow sí claro que sí pues yo me imagino que es porque o sea usted hizo la forma lo hizo de la forma correcta no hacer el fraude de volverla a perder ahí en Juárez o en otro lado sino que usted lo hizo de la forma correcta ser honesto de lo que ya la había perdido y eso fue lo que la gente lo tomó y aparte pues no fue como que nada más perdió la máscara y ya se empezó a presentar sin máscara sino se tomó el tiempo para reinventarse se tomó el tiempo para pensar qué imagen quería manejar qué estilo quería manejar entonces pues lo hizo de la forma correcta de la manera más inteligente y ahí está el resultado que brilló mucho más así como menciona usted pues lo comparaban con black shadow lo comparaban con el faraón lo comparaban con otra gente muy muy importante con un sangre chicana que al perder la máscara pues sacaron más más en su personaje entonces si lo comparaban con esos pues yo creo que porque usted lo hizo de esa forma y eso pues la gente de Juárez pues siempre simplemente lo tomó y y pues como dice usted no fue su segunda casa tuvo mucho trabajo ahí pero definitivamente pues sí pienso que tuvo mucho que ver la acción que el detalle que usted tuvo con la gente al quitarse la máscara en el ring fue lo de la máscara y otra cosa fue este que pues toda la gente esperaba que yo fuera a restringir el fraude pues no no lo hice y cuando bajé como que me dicen no pero qué hiciste mira te puedes ver ganar una lana me interesa más seguir trabajando aquí y más venir aquí más y estuve trabajando hasta que se acabó promociones a casa después fui con promociones al pueblo seguí trabajando con los hermanos y fui con el polizón con el polizón con el polizón con Juan Gabriel nuestra otra promotora que ve ahí y este y y este cosa muy 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 suave muy que pienso que que tanto me podía haber ganado que cada rato mi prestigio no era por lo solo por ser luchador más fraudulento ¿no? tratando el respeto al público pienso que ese detalle que tuve con el público al presentarme fue el que me hizo que que tarde me arrasara como un luchador favorito de de ellos ¿no? porque Juárez es muy conocedor sabe de la buena lucha sabe del buen luchador sabe del el buen quehacer luchístico y así fue y otra cosa que te voy a comentar en una de esas tantas idas y venidas a Juárez yo tenía una escuela de lucha vida aquí en Tijuana donde salió el misterioso donde salió nicho psicosis donde salió fobia su hermano y yo no con intención de tener una escuela de lucha libre porque yo no tengo título de maestro pero siempre me gustó compartir mis experiencias y lo que yo aprendí luchando afuera ¿no? cuando yo llego a Juárez en una de esas tantas idas de Juárez yo tenía un alumno que me llamaba Carlos Pada que siempre me decía ¿sabes qué? no tengo dinero para pagarte el gimnasio él dormía vivía en un carro cuando yo conocía a Conan vivía en un carro ahí traía toda su maleta con su ropa sucia en la cajuela a veces trabajaba en un en un sex shop ahí en San Diego y él acaba de salir de la marina y traía muchos problemas ¿no? me lo llevó un americano amigo amigo John Ravax que ya murió me lo lleva me dice tengo un chavo que tiene buen físico dígate que lo vi peleando hace una cancha de basketball y te lo traigo a ver si pero pues no tiene dinero yo cobro porque yo pago renta aquí pues no tiene dinero y le digo bueno vamos a ver qué hacemos y si llegó él él y otro fortachón así y me dice no somos luchadores de olímpicos y que ah sí los dejé que hablara ¿no? pues no lo pongo a correr no corrido ni 15 minutos cuando ya estaban boceándose pero es una masa muscular impresionante lo subo al ring pues cual olímpico cualquiera lo volteaba ¿me entiendes? entonces yo preparo a Carlos en una de tantas sillas a Juárez Carlos ya tenía más de un año y lo llevo porque yo de Juárez el domingo yo terminaba de Juárez el domingo y me iba lunes, martes y miércoles me iba a ir a Sonora venía Hermosillo Nogales y Canamea y yo me quería llevar a Carlos porque siempre me decían eh llévenme a tus giras ¿cuándo me llevas? yo no te voy a regalar algo ahí en Sonora ¿no? son plazas chicas pero igual son plazas importantes digo nomás compra tu boleto de avión porque yo voy a volar de San Diego al Paso y el lunes nos vamos por carretera si quieres por carretera no te usa la Sonora estamos cerca ¿no? y la idea es que yo llego a Juárez para allá pero ese domingo yo llego a Juárez en el aeropuerto y nos recibo una aficionada de Ciudad Juárez parte una amiga que tengo ahí y vato a nosotros y dice ay ¿quién es esta madresata que está aquí? oh que viene contigo es un amigo le dije el luchador le dije no es novato le dije te lo pruebo para que se afloje conmigo y este yo dije Carlos tú vas a pagar tu vuelo y tú vas a pagar tu hotel llegábamos al hotel imperial ahí por la Juárez al fondo ahí cerca del mercado por ahí por ahí los que nos operaban a luchadores en aquellos años a casa un hotelito modestón pero estábamos auténticos ahí teníamos todo a la mano yo llevo a Carlos y yo llegamos al hotel nos instalamos nos cambiamos y nos fuimos a la arena cuando llegamos a la arena le dije a la hija de Pony Barreta le dije ¿sabes qué? les encargo a mi amigo le dije ahí pónganlo ahí no lo pongan mucho a la vista de la gente pongan la gente en la zona más apartada le dije porque el tipo llama la atención por sus vicios entonces ya estaba viendo el vestidor cuando de repente llega el señor Julio Quiroga y el vice me dice oye ya vieron esa pinche gorila que está en primera fila ahí y el que no mames es el luchador hay venido del otro lado o sea entonces van a hacer miles de cosas le dije ¿cómo es? uno grandote medio calvo que tiene una camisa floreada así viene conmigo le dije es mi alumno ¿a poco? y el luchador y pues está empezándole de hecho mañana nos vamos a Sonora lunes martes y miércoles con Mario Moreno este no, no, no tráemelo que necesitamos ser un ídolo grande aquí en Juárez no tenemos un peso completo para para Canek ni para Oscar ni para vaya no habíamos un peso completo pues lo mando al vestidor y ya lo meto y lo presento ya lo ven todos y este y así es como se queda se queda Carlos en Juárez yo me yo me voy solo a la gira de Sonora y Carlos se queda en Juárez a ser promocionales para presentarlo el siguiente domingo sí, sí me acuerdo yo toda esa promoción que le hicieron que era el Arnold el Arnold era el doble de Arnold Schwarzenegger que era millonario que tenía una casa que no hombre le hicieron una publicidad le prestaron le prestaron una casa con un tigre un caballo y este y el diseño de la máscara de Conan y realmente Conan lo íbamos a gustar como el centurión pero no como Conan se le anunció se equivocó y le puso lo que no que se le ocurrió se pronunció como Conan los diseños son míos el vestuario que él hacía era mío yo se los le presté yo muchas cosas que usaba y así pues como Carlos si mucha gente nadie sabe de esto yo nunca lo había comentado igual hay que lo comparta no pues muchas gracias por compartirlo aquí con nosotros y si ahora que lo menciona pues si tiene mucha similitud las barbitas el estilo todo eso pues si si es como lo usaba usted hay muchas cosas que yo sé que las dejé para que lo usara si claro que si y algo que menciona usted o que lo ha mencionado antes es que usted no se considera un maestro de la lucha libre algo que usted comentó y a mí me gustó fue de que de que ya de repente estaba muy trillado la toma de referee látigo y caballazo no y usted lo quería cambiar porque ya era como que muy ya la gente como que se daba cuenta de que así iban a empezar y seguía eso entonces usted lo cambia y aunque usted no tiene un papel que diga que usted es maestro yo considero que es uno de los maestros y muy buen maestro cuando usted empieza a a exponer lo que usted sabe a compartirlo pues ese es un maestro aunque no haya un papel que lo diga pero yo lo considero a usted que es un maestro de lucha libre pues yo como le digo que siempre me gustó compartir mis experiencias ¿no? realmente si hay mucha gente que me llama hoy en día me llama maestro este profesor o me llaman leyenda pues yo ni la verdad no tengo siempre les he dicho leyenda la de la llorona la leyenda del del sándalo porque es un personaje anajazo dije pero yo no me siento leyenda ni mucho menos porque hay gente que tuvo mayores atributos y mayores logros tuchísticos como para yo considerarme así pero igual a los ojos de la gente es otra cosa una cosa es lo que uno piensa de sí mismo y otra cosa es lo que la gente vio y nos miró a través de tantos años y de tantas peleas y de tantas luchas con diferentes rivales nos quiere catalogar en ese espacio de la idolatría de ser leyenda de lo que sea en el caso de compartir experiencias pues yo los días que no luchaba yo llegaba aquí a tu casa acá a Tijuana y descansaba el lunes ya martes miércoles y jueves yo rentaba un espacio en la auditoria y ahí compartía el clase de lucha libre yo aporté a Tijuana mucho talento talento que se empezó a que la gente empezó a voltear a Tijuana para verlos talento que yo aporté a Triple A con dos pesos en sus inicios y yo aporté a Tijuana la lucha libre de Tijuana y Nacional a Tijuana aporté casi el 95% a los luchadores ya puedo hablar de muchos luchadores de infinidad de luchadores muchos llegaron muchos se fueron muchos se quedaron muchos siguen buscando toda la oportunidad muchos están lesionados pero ahí están todavía pero de lo más sobresaliente a nivel nacional fue Thunderbird fue este los Power Rangers que yo los saqué en la primera versión los saqué en Tijuana a Triple A después los los quitaron los nombres después eran Luxo Discovery no sé qué tantos más Venom les cambiaron el nombre este el misterioso después el primer rey misterioso segundo rey misterioso segundo que hubo después Antonio Peña lo ve y le ofrece trabajo en México se lo lleva y le cambian el nombre en la arena por no tener conflictos conmigo porque yo como campeón mundial semi completo yo iba a hacer mi presentación a la arena se publicó en las revistas y todo yo dije bueno pues me la creí y llego directamente a la México que era la catedral de la lucha libre pues cuando a mí me dicen no pues te vas a ir primero la primera semana te vas al circuito a Raúl Reyes a la arena Patlaco a la Nuestra Cuán los ocho mil y le dije no yo no voy a esas arenas yo si llego llego a la México si no no voy y los dejé tirados y dije pues yo soy el campeón mundial como ya no me van a hacer ese desaire este si yo el día de la lucha en México yo sé que la altura es otra cosa cuando estás saliendo en fin porque no tomamos de un nivel casi del mar y México es muy alto entonces de por esa razón el médico como que me guardé su rencor porque los dejé caer tirados y que cuando llega este Roberto Castillo como Rey Misterio le quitan el nombre y le ponen misterioso entonces como se quedó ya y así lo trabajaron y te digo salió Nicho Psicosis salió Fobia su hermano salieron los pandilleros salieron los bajabundos este personajes ya muy apegados a la realidad de hecho te voy a decir algo Antonio Peña me pedía a mí yo siempre me gusta dibujar me gusta diseñar siempre me pedía diseños de máscaras para muchos personajes que él que él tuvo ¿no? entonces este unos que sí sacó como el del el del ¿cómo se llamaba? pues me lo ofreció a mí inclusive después lo trajo la parca cuando recién se lo llevaron a México como él él luchaba como el bello sexy en el nocillo ¿no sería el de acá el de Caris? no antes de Caris estuvo otro creo que era el de maldito algo así algo no una máscara así media fúnebre media rara después lo trajo Rambo también y también se la quitó se ataca mucho en el de precios de la máscara pero igual tuvo una perfección muy grande a la lucha libre a Halloween también se hizo en la escuelita a Damian a Damian 66 yo lo conocí en los ochentas en Guadalajara y se vino esa temporada aquí en Tijuana y aquí se queda pero sí no tengo título de maestro ni mucho menos lo que la gente me ponga pues igual se les agradece ¿no? no pues ya se lo ganó maestro aunque no haya un papel que lo diga la verdad ya se lo ganó muchas gracias y hablando de personajes pues yo creo que todos conocemos el gran personaje que lo es y que sigue siendo Rey Misterio Jr obviamente representando en México también pero representando a México en otros lados pues es uno de los grandes en toda la extensión de la palabra ¿no? ¿cómo llega ahí el Oscar el Oscarín ahí con usted? porque sabemos de que si es su sobrino y si tenían una relación muy cercana desde que él estaba muy muy niño ¿cómo llega ahí? ¿cómo empieza en lo de la lucha libre Rey Misterio Jr.? Sí, mira pues Oscar de la Olera excepto te parece que fue mi hijo es como mi hijo ¿me entiendes? porque yo en aquel entonces antes estaba recién casado pues no teníamos familia y todas todas sus vacaciones de preescolar pues yo vivía a las orillas de la ciudad y tenía caballos y había un río ahí cerca de mi casa y a él le gustaba como yo vivía ¿no? y tenía un río ahí en el patio de mi casa donde yo entrenaba tenía pesas y cada que llegaba a la casa en vacaciones me lo dejaba mi hermana y este y siempre me decía apenas podía hablar me decía tío yo quiero pachello quiero pachello y así le decíamos el pachello así la apodábamos todos el mosco el sacero varios lo que les cuento a Nailo para se le quedó el pachello así les dice mucha gente y este porque siempre decía tío yo quiero pachello quería que le subiera el caballo que lo paseara y todo esto llegaba a la casa en vacaciones y me hacían un escujero de cajones donde estaban mis equipos pero principalmente eran las botas y las máscaras me hacían un regadero en la sala midiéndose unas botas otras y otras y pues ninguna le quedábamos era un niño pero un niño muy fantasioso se ponían las máscaras y yo me acuerdo que yo le amarraba una toalla en el cuello con una capa y yo tenía unas colchonetas en el ring donde lo enseñaba a maromear para atrás corría delincaba yo me lo sentaba en los hombros y de que lo agarraba a su espalda y lo giraba hacia atrás y quedaba parado entonces le gustaba sentirse y yo lo hacía y lo hacía y lo hacía ya me tenía harto porque pues no quería parar no se cansaba yo sí y este y de repente pues empezó a ir al gimnasio que era el gimnasio iba conmigo se quedaba sentado nomás mirando los entrenamientos yo luchaba yo luchaba y este siempre estaba ahí donde nadie lo mirara ya escondidito de hecho cuando yo perdí la máscara con Fishman él estaba grabando la lucha en una parte más alta del auditorio una cabina de locución y ahí estaba y me dijeron que no quería bajar ni a verme porque estaba llorando él grabó la lucha y este y este y él siempre me decía yo quiero ¿cuándo voy a ser yo re misterio? yo cuando hablaba más le dije algún día me dijo algún día entonces se empieza a entrenar empecé conmigo al gimnasio empecé a entrenar yo le ponía una tablita de los domorinales en el ring en la tercera que la segunda cuerda y le enseñaba a ser mortales hacia atrás brincaba la tablita hacia el correa correa escalaba la tablita se paraba en la segunda en la tercera cuerda y se aventaba hacia atrás por la que dábamos ¿no? uno en la orilla en la fila fila del ring y otro a los lados para que haya parado y así entonces se empezó a entrenar después conozco un amigo Javier ¿no creo que se ha pedido? este instructor de gimnasia olímpica y le digo Javier a mi favor le dije quiero hacer un invento con mi sobrino le dije quiero que te lleves a gimnasia quiero que lo metas a la fosa olímpica a hacer giro de caballete quiero que le lleves a los aros quiero que todo lo que puedas hacer le enseñes a rodar a brisas el Spanish Fly el T-Fly y todo ese rollo y no esa fue la combinación perfecta la gimnasia con la lucha libre y hasta el resultado entonces en un tanto lo debutamos a los 12 años 13 años lo debutamos en Tecate porque Tijuana no lo permitía ¿por la edad? por la edad lo debutamos la edad y el peso lo debutamos en Tecate y ahí pues no había ni comisión ni nada ahí le hicimos una mocióncita de feria ahí en el gimnasio en el estadio de los 12 los Fraxios Santana ahí le hicimos su debut y de ahí para ver se manda hacerle un equipo bien feo que mi hermana le decía que era la lagartija verde él nunca luchó como la lagartija verde es una gran mentira que publican las revistas mi hermana una noche de Thanksgiving estábamos ahí y me dice tío ya me mandé hacer un equipo yo lo dibujé ok tráetelo acabamos de cenar cuando se subió a su cuarto se pone el equipo y cuando baja pues todos empezaron a reír y le dice mi hermana te pareces una lagartija verde o así te vas a llamar y jajajaja él corre yo conociéndolo como él era de sentimental corre a su cuarto se mete llorando y yo voy y lo consolo y lo abrazo él dijo no mi hijo te voy a hacer un diseño bien bonito eso no está bien hecho y fue cuando diseñé una máscara con los pajaritos ¿sí? este que en el futuro se iban a convertir en halcones los colibrís es como además le pongo el nombre del colibrí y así fue como lo debuté con el colibrí con el colibrí y en un día en función de tantos ya que ya le permitieron luchar de Tijuana hicieron una excepción porque su papá fue una carta de responsabilidad por un menor y este y de tantas noches fue cuando yo voy y le mando hacer un equipo a su medida ¿sí? y una máscara y le regalo primero le regalo le regalo la máscara y se la tomo combinando con el equipo que había luchado ya se cuenta que de ahí para acá le puse la varita mágica de ahí para acá empezó a tener logros Tijuana la abrazó no sé si por la hambre de ver otro descendiente mío otro familiar mío con la máscara que le dio tantas satisfacciones a Tijuana y Tijuana la abrazó lo abrazó y este y hasta el día de hoy te digo ha sido una de mis mayores logros y mis mayores satisfacciones este lo que yo se conozca ¿no? sí pues definitivamente y pues llegó muy lejos sigue siendo uno de los grandes y ya lo que menciona usted pues desde niño pues se ve ¿no? se ve que usted le ayudó desde niño pero también se ve que él sabía lo que venía él literalmente nació para luchar pero como le digo pues es muy importante de que siempre le ha dado el crédito a usted pero independientemente de que usted le haya ayudado que también pues fue una gran ayuda estaba en el lugar correcto en el tiempo correcto pues definitivamente él nació para esto él nació para luchar así es que rompió todos los protocolos que había anteriormente sí como lo menciona usted pues no lo dejaban luchar por la edad pero también era por el físico ¿no? y qué ironía ¿no? porque él se hace grande en México y todo pero pero se hace muy conocido mundialmente en una empresa donde los físicos son enormes siguen siendo enormes y hablo de la WWE sigue siendo una estrella de ahí duró muchos años siendo la máxima estrella más popular y es en un en un lugar donde los físicos eran súper grandes ¿no? no y simplemente en México cuando se lo lleva Antonio Peña yo me llevo a psicosis y a Oscar yo el diseño de psicosis yo lo hice junto con Félix O'Giménez un mascarero aquí de Pijuana nosotros lo hicimos de diseñar esa máscara la diseñamos entonces Nicho había luchado como había luchado como los jinetes de la muerte y anduve ahí con otros nombrecillos ¿no? el puño de oro el puño de plata entonces ideamos un personaje para Nicho y este yo me fui a luchar acá al State aquí en Los Ángeles en la Universidad de California y hubo una función de lucha libre grande ahí y me llevo yo a Oscar como Rey Misterio Junior y me llevo también a psicosis pero todavía no todavía el nombre de psicosis no lo pusimos nosotros yo me llevo como el salvaje por la peluca y los cuernos todo ese rollo pero entonces Antonio Peña los mira ahí y mira Conan y es cuando ya se los lleva a los tres los invita a quedarse al médico pero batallaron no creas que fue muy fácil ellos batallaron vivieron sin trabajo durmiendo en los gimnasios abajo de un ring se les acabó el dinero para comer tenían que pedir prestado yo tuve que pedir prestado a compañeros para que les prestaran dinero y yo pagarlos para que les daran para las comidas y fue muy muy duro cuando Oscar le empiezan a dar oportunidad también a triple A mucha gente los que ya estaban de experiencia ahí se entiende desplazados los lastimaron los golpearon los estructurales hicieron la vida imposible el cóndor de varias varias gente ahí yo me tuve que ir a trompear los hijos con todo el mundo si lo ven chiquito yo doy la cara por él y yo tuve problemas con serios con mucha gente en los vestidores por lo mismo ¿entiendes? entonces pues igual hoy la ocupación nos ha separado tengo rato que no nos vemos no nos hablamos pues la vida la ha cambiado a veces la gente no entiende que la fama te distrae de la familia te distrae de muchas cosas y yo tengo rato que no nos vemos que no convivimos mucho rato tenemos casi más de un año que no no tenemos nada que nada que platicar de él ando en sus hoyos yo ando acá en mi vida muy tranquila manejando mi tienda y pues cada quien es lo suyo si pues definitivamente pues así es no así es esto y pues cada quien anda en sus cosas y pues ni modo pero algo una pregunta que yo le quiero hacer muy directa porque es pasado por la misma situación obviamente la lucha libre deja muchas secuelas deja muchas lesiones usted tuvo otras lesiones muy fuertes pero definitivamente hay una muy fuerte que es la que lo hace que que se retire del ring más no de la lucha libre y tengo entendido que fue hasta cierto punto algo de negligencia pero que es desafortunadamente gracias a eso pues ya ya no puede luchar no pero que lesiones tiene y como se fue dando la lesión que lo hizo ya no pararse en un ring pues mira lesiones tuve muchas tuve tengo la la rótula del codo izquierdo la tengo tengo una prótesis ahí tengo mis hombros este muy latimados mi clavicular este traía este esta lesión me cae porque de repente yo sentía que cuando yo me iba me daba un masaje cada que me tocaba mi espalda baja había unos huesos como borotados entonces este cada que me sobraban me imprimían ahí me dolía entonces como yo me doy cuenta que traía ya alguna lesión en la en la columna no sabía de qué grado ni qué era en una de tantos mis últimos años yo luchaba muy muy fuerte muy 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 entregado hice mucha lucha extrema en una empresa que se llama XTW que se juntó con Damian y Halloween como la familia hicimos luchas muy fuertes de mucho impacto de de hacer miles de locuras ahí pero igual valía la pena porque era muy bien pagada muy bien cotizada entonces este de repente yo hago una garra de gira por Estados Unidos y terminamos en Santa María y de ahí volamos exactamente a Denver, Colorado sí con Rocky Rocky Román promociones Rocky Román XMFL le das así y fue esto fue el 7 de abril del 2009 entonces Adolfo y yo ya traíamos tiempo luchando muy fuerte Adolfo con la parca y nos dábamos sabrosos con los sillos ¿no? pero igual aquí trabajábamos duro y entonces este porque Adolfo todo el mundo le tiene miedo todo el mundo le tiene un respeto y Adolfo de alguna manera se crece ¿no? ahorita no hay quien lo pare porque pues ya me dice sabes que todo el mundo se queja y solamente contigo me gusta partirme la madre porque tú eres igual tú me has lastimado y igual total entonces hicimos toda esa gira llegamos a volamos Santa María Denver y me acuerdo que Denver estaba nevando estaba en Santa Avenida había sol y yo no traía ropa de chamarra ropa gruesa y me acuerdo que yo al aeropuerto y me levantan y ahí vimos otra función muy buena función donde el cartel original era la parca LA parca y Rey Misterio contra Máscara Saray tenía las yulas entonces yo cuando llego al vestidor pues ya estaban ellos ahí y sentía que había un ambiente así medio de no sé como que mirándose todos ahí de reojo y nadie hablaba nadie compartía nada ¿no? entonces yo llego y me recuesto porque pues ya andaba desvelado el viaje y todo ese rollo y llega Adolfo y me dice ¿sabes qué Miguel? me dice vea lo que veas no te metas tú voy porque le voy a romper su madre batimía le dice por prender joyos y con y no sé qué no quiero sus palabras tú sabrás tu rollo le dije no me fuiste a perder la lucha porque nosotros no tenemos nada que ver y más que las heredas no tenemos nada que ver no, no, tú nomás déjamelo así pasó de repente de tinelos cuando ves yo le doy el comentario va con el promotor y le dice oye Rocky fíjate que pues no quiero tener problemas o algo me quiere madrear o sea que el promotor viene y le habla con nosotros y le quieren el problema son ellos no yo yo vengo a trabajar con quien me ponga yo trabajo entonces cambia la lucha pone a Máscara Sagrada a Elea Park y a Tinielas contra piloto nuclear piloto suicida de Los Ángeles acero dorado y tu servidor y dimos un pinche luchador muy bueno había como dos mil o tres mil gente en lugares y muy buena lucha dimos nos fuimos hasta con las tablas y tomamos bocinas y hicimos caídas de alto impacto y me acuerdo que salimos de ahí y me acuerdo que me da un sillazo a la parca y me dolió hasta el alma pero todos todos duelen para irnos que duelen más que ellos y eso me dolió y me quedé me quedé tirado para tratar de reponerme un poquito pero no podía reaccionar sentía que las pinas se me clambraron pues cuando ya me paro pues igual se había quedado alfondado lastimado en la rodilla me tiro la patada la bloqueo y con el con el callo de la mano le aviento la pierna para un lado y también lo lastimo y este dije no pues vamos a jugar con el golpe unas por otras y este así pasó ya se acabó la fusión nos pagaron y me dice los invito a cenar le digo sabes que la verdad no yo tengo mucho frío y es más ni me quedé el equipo así con las mallas me fui a al carro y no quiero cenar le dije no más párate no 7-11 y voy a comprar un sabo y alguna cosa para cenar y disfrute con eso así yo no fui a cenar yo cené en mi cuarto me metí a dar un baño y a tina el día siguiente salimos en el charo cada quien a su a su respectiva puerta de salida del aeropuerto yo volé a San Diego y hasta luego volaba a Monterrey creo otros a Los Ángeles y así cada quien pasó a su lado llegó a Tijuana y yo acabo de comprar un caballo español un caballo español yo tenía caballos aquí tenía 7 caballos caballos finos por ejemplo vivo cerca he tirado a la ciudad y estoy en campo tengo playa aquí donde vivo y este y siempre me gustaba después de llegar de luchar siempre me gustaba montar mi caballo para extraer un poquito relajarme la tensión de quien es entonces este caballo que yo compré el caballo expegable siempre tiene un temperamento muy fuerte porque son caballos de pura sangre entonces este caballo que yo compré este tuvo un año sin que lo montaran nomás comiendo en un corral estaba sobrado estaba muy 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 impaciente con un carácter muy horrible entonces yo lo mando tres semanas con un vecino que te arregla caballos para que le auxiliaran y le olvidaran recordar otra vez el treno se le olvidan muchas cosas en un corral solo sin montarlo entonces yo llego para acá le digo a mi esposa dile al muchacho que llego a tales horas a San Diego ven por mi y dile al muchacho caballerango que me encíe el caballo de los españoles lo voy a montar ya la había montada ya hemos ido a desfiles con él estaba muy bonito muy elegante y este y ese día llegué y pues lo que en lo que llegué me lo estaba ensillando yo me metí me quité los pans y los trenes y unas botas y al querer al montarlo yo ya traía la lesión ya traía la lesión en los pies ya me dolía pero al montar el caballo yo sé que en la casa siempre hay palomas estamos cerca de la playa y este al querer metí el pie en el estribo el pie izquierdo y agarré la cabeza en la silla para entrar al pie derecho vuelan unas palomas y me alcanzo a sentar en el caballo el caballo se va para atrás para atrás para atrás arranca en la cadena que tenía amarrada y se va y se va para atrás conmigo yo alcanzo a sacar el pie caído de en buras malgas y el caballo cae a un lado de mí aparentemente no me pasó nada pero la lesión que yo traía con eso se me repercutió más y esa noche ya no pude dormir por los dolores eran muy intensos en la parte de las paletas y esto me causó tres hernias las lesiones que yo traía de la lucha libre y lo que me detonó todo fue la caída del caballo y pues igual le hablé a mi doctor y me dice ¿sabes qué? pues que tenemos aquí hay tres hernias de disco y una que estoy otimiendo la médula espinal hay que operar dije no yo no me quiero operar le dije dame una alternativa porque yo no quiero quedarme en silla de ruedas yo sé que esas operaciones son una entre 100 las que quedan bien siempre quedan afectados y así fue pues me recomiendo una alternativa y pues la gente que con la que me recomendaron hacían ozonoterapia se ponían inyecciones de ozono en la columna y el tipo este pues me miró con una estima de peso es un rey misterio pues este cabrón de ganar millones de dólares y pues si supieran que la vida uno se la gana de golpe uno de atrás de un escritorio y este y en México no es igual a que luce en Estados Unidos entonces este pues si tenía dinero tenía dinero para mi retiro para retirarme y tener yo tengo inversiones en propiedades tengo mi casa propia tengo mis carros tengo mi tienda y este pero igual tenía mi dinero para 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 subsistir ¿no? y quería poner un negocio de un gimnasio una fratilidad de comida con vida naturista y todo ese rollo y pues no fue por sacarme dinero 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 un médico otro médico otro médico otro médico todo era dinero o sea así como la fama era buena como luchador como rey misterio la fama fue muy mala porque me pusieron ahora sí que este como conejillo de india toda esa bola de vivales y en una de tantas idas y venidas el médico yo ya estando caminando por la sonoterapia me 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 pica con ozono me quema la médula espinal es la de la la principal día de la médula que va a estar el cerebro y me quema con el ozono con ese gas me quema me causa una necrosis y ahí es donde yo pierdo la sensibilidad definitiva de mis piernas no hay he hecho muchas cosas este aquí Viracuba ponerme las células madres me las puse aquí en Houston con un cuate que arregla peleadores del UFC y la verdad tiré mucho dinero gasté mucho dinero y la verdad ya no tengo dinero para andarlo tirando y pues en mi vida tengo que aceptar lo que me está pasando mientras yo no aceptaba que yo ya no iba a volver a subirme a un ring mientras yo no aceptaba que yo ya no le iba a poder dar vida al rey misterio yo me la pasaba deprimido llorando este como un niño desconsolado no había nada que me llenara ¿por qué? porque la lucha libre era mi vida ha sido todo y lo sigue haciendo ¿no? pues yo no puedo hacer nada que esté fuera lo que es estar ligado a la lucha libre porque yo tengo la necesidad de estar haciendo dentro de lo que yo viví dentro de lo que yo padecí yo siempre le he dicho la lucha libre me dio todo y al final me quitó mi salud ¿me entiendes? yo me pregunto ¿valió la pena? no sé si valió la pena pero sigo disfrutando hasta el día de hoy que gente como tú me tome en cuenta que me haga una invitación para una entrevista y para mí son válvulas de escape ¿me entiendes? porque emocionalmente yo libero muchas cosas cosas que todas me duelen cosas que recuerdo muy bonitas y para mí suena válvula muy importante este tipo de entrevistas sí pues definitivamente su carrera es muy muy extensa muchos que lo seguimos de hace mucho tiempo pues nos da nos da gusto recordarlo en sus tiempos de luchador como lo dice usted se retira del ring pero no necesariamente la lucha libre y eso es lo más importante ¿no? porque aquí aquí pasa algo de que de que la lucha como dice usted sí le dio muchas cosas pero le quitó su salud entonces es difícil es difícil y esto se lo comento porque mi lesión que me hace retirarme de la lucha libre del ring es es una lesión en la columna es una lesión en la espalda baja de los discos entonces yo jugaba fútbol americano y ya traía una lesión y obviamente la lucha libre pues acelera este proceso ¿no? de la lesión yo no sí hubo varias veces que yo sentía que algo no estaba bien pero no le no le hacía caso no le ponía atención ¿por qué? por el gusto de luchar por lo que estaba haciendo me encantaba lo que estaba haciendo y inconscientemente pensaba no quiero saber qué me está pasando pero empiezo a tener un dolorcito en la pierna izquierda y era como más en el muslo y luego toda la pierna pero de vez en cuando de vez en cuando me despertaba con ese dolorcito ¿no? después ya eran las dos piernas y después ya era mucho dolor en las dos piernas entonces voy al doctor y ya que me hacen sacan radiografías y me dicen exactamente lo que tengo fue un momento difícil porque me dio miedo miedo que que no lo había sentido antes porque me dicen tienes esta lesión está pasando esto si sigues luchando ya no vas a poder caminar vas a empezar a arrastrar un pie sin darte cuenta luego el otro y ya no vas a poder luchar entonces cuando me dicen estas palabras así al instante se me vino a la mente usted y su caso yo no sabía exactamente que le había pasado a usted lo que si sabía es que era una lesión de la columna y usted ya no podía caminar entonces en cuanto me dicen eso a mi lo primero que se me viene a la mente es rey misterio entonces es muy difícil estar en esa situación bueno usted usted más que nadie lo sabe pero mucha gente que nos está escuchando a lo mejor no tiene la idea de lo que es es muy difícil porque está uno sintiéndose muy mal por lo que está pasando pero de alguna forma siente a lo mejor inconscientemente siente uno que la lucha libre le falló porque uno trata de siempre hacerlo mejor de dar lo mejor para llegar a ser alguien bien y bien me refiero a estilo y a todo eso y siente uno como que la lucha libre no le paga con la misma moneda y eso es muy difícil obviamente el caso de usted así como nos está explicando pues fue algo duro también porque porque también usted da mucho y la lucha libre le regresa a eso pero nosotros lo recordamos por todo lo que hizo usted lo recordamos porque hasta cierto punto usted cambió un estilo pero también hasta cierto punto cambió la imagen de un luchador entonces dio mucho usted a este deporte y para mí es un honor es un gusto saludarlo y es un gusto de que comparte esas cosas con nosotros porque aún así hay mucha gente que dice que la lucha libre no es de verdad y nosotros sabemos que sí entonces ejemplos como el suyo son claros ejemplos de que la lucha libre es de verdad y de que hay muchas lesiones y que por más que mucha gente lo quiera desacreditar o siempre esté pues yo creo que las experiencias siempre van a ser más que lo que puede decir cualquier gente estúpida que nada más critique sin saber o sin haberse subido a un ring efectivamente yo siempre he dicho que yo le he hecho un problema en Juárez no problema había un promo hacían entrevistas cuando hacían promociones a casa hacían entrevistas un año nos llevaron al canal a un estudio pequeño este y había un conductor muy payasito muy que siempre siempre tenía fama de que de que te querían ningunear te querían minimizar el trabajo del luchador me acuerdo que se iba Blue Panther y no me acuerdo que en masiva y me acuerdo que este como que nos quiso chistoretear yo nunca he aceptado porque a mí no me gustan las llevaderas tengo personas con las que me llevo pero siempre me gusta dar respeto para que me den respeto ¿no? entonces yo si yo siempre he dicho que si la la el oficio de payaso es respetable ¿por qué luchador lo quieren ver como si fuera un payaso? porque me acuerdo que si ahí llegamos ahí íbamos tres cuatro luchadores ahí no me acuerdo quién sea a tener un apodo el tipo ese y me acuerdo que había un público ahí con unas graditas en la en la en la donde nos entrevistaron y había como unos treinta veinte personas y había un entrevista en vivo ahí con cámaras y todo y me acuerdo que empieza a hablar con Genaro con Blue Panther y empieza como que a chitorretearlo ¿no? y Genaro es muy serio es muy celoso de la lucha libre también y me acuerdo que hizo una pregunta y me dijo dice a usted le voy a preguntar le dijo dice sí como broma de teatro le dije ¿sabes qué? le dije te voy a gustar una cosa le dije no nos saltes al respeto porque nosotros venimos muy respetuosamente a transmitir al público tus cuestionamientos le dije nomás te pido que no nos saltes al respeto porque yo creo que te estás pasando de listo y no todos tenemos sangre para estar soportando un tipo como tú le dije y te voy a contestar tu pregunta le dije esto no es no somos no somos la lucha libre no es ni circo ni maroma ni teatro porque si fuera circo nos presentaríamos en cartas en vez de arenas o coliseos si fuera maroma no lucharíamos sobre un ring estaríamos colgados en una red en unas vallas haciendo malabares en el aire y si fuera teatro le dije en vez de en vez de estar tener una licencia de luchador profesional que avala nuestra preparación tuviéramos nomás un carnet de la ANDA que es la Asociación Nacional de Actores entonces no somos ni payasos no somos ni fisqueros no somos ni actores y que te quede muy claro creo que mi pregunta está muy clara y no no pues que no es para que te expongen me acuerdo que le metí una cachetada en la telepública le puse una cachetada soltó el micrófono se puso palio y se salió y la gente empezó a placer y dije te pego esto y pero si te digo yo siempre he sido un porque a mi me ha dolido porque yo le he sufrido porque tu la has sufrido tu la padeces para que alguien yo no puedo permitir que alguien venga a ser mofa de lo que de lo que uno nos ha costado subimos su cuadrilá pero porque no nos no nos subimos no nos comprimos una máscara sino que después exponemos muchas cosas ¿no? entonces este yo siempre me pregunté yo tenía una terapeuta filipina aquí en San Diego donde vivía y me decía a mis piernas este pero ¿por qué te deprimes? ¿por qué llores? yo no sé quién eras tú yo en Filipina no hay lucha libre este ¿por qué lloras? ¿por qué te pones así? y dije no es que me duele dejar mi trabajo me duele de muchas cosas le dije tengo amigos en todas partes le dije le dije me duele eso le dije le dije te ha puesto preguntar una te has puesto te has puesto esta pregunta en tu cabeza dice ¿a qué le lloras? ¿a tus piernas? ¿a la fama? ¿o al dinero? y la verdad yo nunca me lo pregunté de esa manera ¿no? nunca me lo puse así en mi cabeza pero realmente pues hoy sí me lo pregunta después de llorar litros y litros de lágrimas y estar deprimido durante 3, 4 años sin querer que la gente no me hubiera así de ruedas ¿por qué? pues que como re misterio cuando lo van a ver así este no dijo sabes que yo yo acepté lo que la vida me estaba dando hoy sé que lo que realmente le lloré a mis piernas porque yo dejé de hacer mucha actividad que me gustaba hacer como correr como ir a pescar como montar a caballo ir a su gimnasio y este y me ha tocado sobreponerme a todas ellas voy a gimnasios cuando me dijo aquí conmigo vamos a un gimnasio yo hago lo que yo puedo hacer en un gimnasio pero meterte en silla en ruedas a un gimnasio no cualquiera creo que hay que tener muchos huevos para hacer eso y yo me atreví a hacerlo tan fuese así hace caso que le quise pagar la visita al muchacho me dijo no señor dice la verdad es un honor para mí yo sé quién es usted dijo dice para mí yo no el día que usted quiera venir puede venir libremente no le puedo cobrar nada porque para mí es un mundo verlo aquí dijo y la verdad déjeme decir una cosa hay huevos de venir a un gimnasio yo sé que usted era muy amante del gimnasio y venir a pararse aquí le dije pues no te creas me costó mucho tiempo de seguirle pensar pero aquí estoy y sí la vida sí es la vida sí hoy ya ya le di vuelta a la página y pues a lo mejor vivo del recuerdo vivo de muchas cosas pero pero estoy vivo al final de cuentas ¿no? y eso es lo importante porque afortunadamente usted pudo cambiar su mentalidad pudo cambiar ese chip en su cabeza de que de que la situación así estaba y hay que adaptarse ¿no? hay que adaptarse a lo que está pasando y por mucho que uno quiera regresar por mucho que uno quiera estar ahí pues ya no se puede ¿no? entonces usted como lo menciona le tomó tiempo adaptarse le tomó tiempo no quiero usar la palabra resignarse porque pienso que una persona que se resigna ya no tiene mucho que hacer pero si le tomó tiempo cambiar esa mentalidad y de aceptar lo que estaba pasando y como le dijeron si si toma muchos huevos para decir pues yo voy a entrar a ese gimnasio y voy a hacer lo que tenga que hacer para para estar en el gimnasio porque era lo que me gusta hacer pero definitivamente lo felicito por por tomar la la decisión esa de 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 tomar esa esa actitud con la con lo que está pasando con usted y qué bueno que tú tomaste tu decisión porque fue una decisión muy sabia porque la verdad pues igual ya cuando está el daño hecho pues ya no ya no tienes la opción de mucho y más este tipo de lesiones de columna de este brazo muy difícil entonces pues si te diste el gusto de 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 luchar de subir todo el ring pues qué bueno ya te lo diste ya ya retoma tu vida como como puedes ver este porque la vida no es de casualidades la la vida la la vida de causalidades entonces tú tienes una causa a lo mejor lo tuyo va a ser las entrevistas va a ser pues estar en toda la lucha en ir involucrado pero en otro ámbito no sin estar exponiéndote a la lesión que ya traes y no ponerle en un estado más de gravidez entonces este es qué bueno que estás tomando esa determinación duele todo sí claro que duele porque uno quisiera a veces los ganas nos llevan a otros lugares pero pero este yo pienso que es de sabios tomar la decisión que tú estás tomando y hacerle caso a tu médico sí pues la verdad muchas gracias por sus palabras y pues usted más más que nadie sabe si duele y si cala y de todo porque a veces uno le ponen las ganas para pues para hacer las cosas mejor y pasa esto y definitivamente pues sí sí es sí es una lo quiero ver como una etapa que viví que me gustó que quise seguir viviendo y no no se pudo pero pero adaptarme a lo que está ahorita no gracias a eso tuve muchos compañeros muy buenos compañeros que son los que al principio pues me hicieron me hicieron llegar a esto me ayudaron de la forma en que los entrevistaba entonces se fue dando a conocer todo mejor y quiero pensar que esa etapa es la que estoy viviendo ahorita y la que voy a seguir viviendo pero definitivamente pues pues muchas gracias por sus palabras y y y yo también lo felicito por por estar de esa forma con esa mentalidad sí sí como te digo este pues es una toma aceptar las cosas que la vida nos está dando ¿no? yo digo yo noto muchos muchos compañeros que que también quedaron en las cirugías que el caso del solitario el caso del tejano también problemas de lesiones Norberto perdón con su derrame que le pegó y y mucha gente que ya muchos ya no viven para contarlo otros que viven pero viven en pido situación que uno tú como quieras estás estás con con la idea de cómo hubo ha sido tu carrera pero estás al finalmente de pie y te estás entrenando la vida bien y la verdad pues adelante escuchan y aceptar las cosas y dejar que la vida fluya ¿no? eso es lo más importante sí pues sí maestro muchas gracias por sus palabras en lo personal y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros definitivamente pues es un gusto tener una persona como usted aquí en el podcast y que y que hable de las experiencias que habla pues la verdad eso no no tiene precio y pues le agradecemos por estar aquí perfecto no pues fue una buena plática fue una buena entrevista y yo que tocamos puntos este muy importantes que a la mucha gente que la escuche le pueden servir y que a la vez le sigan dando respeto a la lucha libre porque se la merece y a la carrera de cada luchador porque cada ser indicado que su hombre sale a exponer la vida ¿no? entonces mi respeto para todos ellos y pues agradecerte la entrevista y un saludo a toda la gente que se conecta contigo pues sí señores y señores pues tuvimos el gran gusto y el honor de tener una persona de este calibre aquí con nosotros una persona que como ya lo dije dio mucho a este deporte y sigue dándolo al deporte así que pues Mundo Tatakai estuvo más más que contento de iniciar el 2021 con un personaje como usted así que le damos las gracias al señor Miguel Ángel López Rey Misterio señor pues muchas gracias al contrario le agradecido soy yo por la entrevista a este espacio que aparentaba ser breve pero nos aventamos casi las dos horas y este nada más agradecerte a ti y a la gente que que escucha esta entrevista que se dio con toda la verdad del mundo con la mayor claridad y pues agradecerte a ti por tomarte ese espacio y por darme la atención de platicar un rato en este dominguito agradable y pues igual me pongo a tus órdenes cuando guste platicar que tengas algún otro tema que tratar pues encantado de hacerlo no no pues sería un gusto maestro a futuro volverla a tener aquí y pues muchas gracias en qué redes lo puede contactar la gente para un saludo una máscara o lo que quieran obtener yo estoy como como Rey Misterio Rey Misterio Miguel Ángel López en Facebook y ahí me encuentran o me encuentran en la tienda oficial de producto Rey Misterio este en el número de teléfono es el 664 de área de Tijuana 203 0456 tienda oficial de Rey Misterio es teléfono 664 203 0456 este me dedico a tener colección de máscaras antiguas históricas este tengo toda la colección de productos de mil máscaras este oficiales o profesionales y próximamente este año vamos a tener un segmento dentro de la tienda de artículos oficiales del Hijo de Santo entonces por ahí les doy esta premisa y igual todos los relacionados métensela busquen ahí en la página en el Facebook busquen ROTSEC R-O-T-S-E-H Toys ahí también van a ver todo lo que es referente a máscaras de lucha líder que tenemos en la tienda es el Facebook es R-O-T-C-E-H Toys R-O-T-S-E-H Toys aquí en oficial de Rey Misterio ahí nos pueden encontrar y pues muy agradecido muy agradecido y este y aquí estamos a tus órdenes no pues que bueno invitamos a toda la gente de Tijuana de Rosarito de Ensenada toda la gente que está a los alrededores que nos escuchan allá en Tijuana y en Mexicali un saludote a toda la gente de Tijuana y Mexicali que nos escuchan allá los invitamos a que pueden ir ahí a la tienda adquirir algún producto saludarlo cuando esté ahí entonces a toda la gente de ahí a toda la gente de San Diego la gente de cruza por ahí por San Isidro todos los alrededores pues pueden pueden visitarlo claro que sí yo esporádicamente hago firmas de autógrafos no las hago ni quincenalmente ni mensualmente pero de repente hago unas dos o tres firmas al año estamos planeando hacer una posiblemente para el mes de este 6 de enero es un aniversario donde nace el personaje Red Misterio y tenemos pensado hacer algo este 6 de enero pero ya no nos permitió por la cuestión de la pandemia nos vamos a esperar para febrero y estaremos planeando el hijo del santo servidor hacer una para inaugurar el segmento de los productos del hijo del santo dentro de la tienda ah ok maestro no pues ojalá ojalá sea todo un éxito ojalá podamos saber del evento para darle difusión y y por qué no si se pospone o algo a lo mejor podemos andar por ahí para saludarlo pero muchas gracias maestro por estar aquí con nosotros un gusto y un honor tenerlo aquí y se lo digo de todo corazón no gracias a ti y cualquier cosa como te digo estamos a la orden la que tengas otro tema que tratar pues igual de lo que yo haya vivido esto lo comparto con gusto bueno señores y señores pues agradecidos con todos ustedes por haberse quedado hasta el final una muy buena plática una gran experiencia en lo personal como les digo yo lo conocí a él bueno conocí a su carrera desde hace mucho por Ciudad Juárez pero definitivamente cuando me pasa esa lesión lo primero que se me viene a la mente es él y el verlo como está y todo y escuchar algunas palabras que ya fuera de la entrevista me dijo lo único que puedo decir es que que a veces uno espera algo de una persona y definitivamente se vuela la barda ¿no? me refiero a él no esperaba esas palabras de él ya en lo personal fuera de la de la entrevista pero estoy muy agradecido muy agradecido con él y tal vez tal vez ya estoy tomando una decisión que que hace tiempo pues no no la miraba ¿no? no sé todavía a futuro lo voy a contar si es que así es lo que lo que voy a decidir para para mí pero definitivamente es un es un es un honor tener una persona como él espero que ustedes lo hayan disfrutado de conocer más y de hablar y de conocer un poquito más sobre sobre la persona ¿no? que le da vida a ese personaje espero que les haya gustado queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan queremos informar que ya ya fue la rifa la gran rifa de fin de año del martinete al 2020 ya tenemos los ganadores como las personas que nos siguieron en el en vivo pues fue una rifa en vivo una rifa que se hizo por medio de una aplicación y que se sortearon los comentarios en primer lugar se lo ganó Isabel Grey Gómez que está en Zacatecas así que el primer lugar se va a Zacatecas y escogió la máscara de hijo de octagón así que la máscara de hijo de octagón pues se va para Zacatecas segundo lugar Cielo López de Ciudad Juárez Chihuahua paisana no la conozco pero ya la contactamos y nos dijo que es de Ciudad Juárez ella escogió la máscara de villano tercero júnior así que la máscara de villano tercero júnior se va hasta Ciudad Juárez Chihuahua tercer lugar Gustavo Tobar Gustavo Tobar gana el tercer lugar y está en Aguascalientes y como ya lo sabían pues iban ir escogiendo conforme fueran ganando a él le tocó la máscara de Templario máscara original profesional y directamente del luchador así que la máscara de nuestro amigo Templario se va para Aguascalientes y pues fue un buen año que lo quisimos cerrar de esa forma este año estamos empezando con este episodio que es el número uno y la verdad quedé más que satisfecho con esta esta plática que tuvimos con el señor Rey Misterio en lo personal como ya comentaron como ya pudieron escuchar pues fue muy especial así que esperamos que a todos todos nos vaya mucho mejor este año y si no nos va mejor hay que hacerlo mejor hay que hacerlo mejor lo que nos esté yendo y hay que adaptarnos a todo lo que esté pasando pero siempre con la finalidad de ser felices ser felices en la vida y ser felices en este gran gran deporte así que un saludo para todos ustedes que nos están escuchando y esperamos contar con su presencia este 2021 un gran abrazo para todos ustedes felicidades a los ganadores a las dos ganadoras y al ganador de la rifa y pues estamos muy contentos de que hayan ganado así que un gran saludo para todos ustedes y larga vida para la lucha libre mexicana saludos a las dos ganadoras y 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 a las dos ganadoras Gracias.